1, 2, 3, 1, 2, 3 Abrí la ventana Y déjate de esconder, que quiero mirarte bien, a la luz del sol. Déjalos que tenga, que me voy a liberar, de vanas ideas hoy. Acerca de lo que está bien o mal, ¿quién me puede enseñar? Ya sé, el camino al caminar, y al fin estamos aquí, claro, claro que sí. Colga la guirnalda, que todavía es carnaval. Hay fiesta en casa hoy, y vas a bailar, bien o mal, ¿quién nos puede enseñar? Ya sé, el camino al caminar, y al fin estamos aquí, claro, claro que sí. Y con vos me voy hasta el fin del mundo, solo para ver cómo es, decime que me querés. Y con vos me voy hasta el fin del mundo, solo para ver cómo es, decime que me querés. Gracias.